Marcelo, ¿y qué es eso? Son cuatro tacos y el combo se llama literalmente así, el combo de los cuatro tacos. El carretón del taco. Este es el verdadero poder. El carretón box. Churro y gelato. Saludos amigas, saludos amigos. Una vez más aquí otro episodio de La Crupeta de Helios y esta vez nos encontramos en Moca, Puerto Rico. Y mira, chan, chan, chan. Si ven eso ahí, este letrero que está ahí con el viento totalmente rampante que dice comida mexicana. Y eso es lo que vamos a comer hoy, comida mexicana. Y es un carretón que de hecho es el nombre, el carretón del taco. Y obviamente tengo aquí a mi secuaz, a mi cómplice. ¡Bum! Saludos, estamos aquí en el carretón del taco. Estamos ubicados en Moca, en el pueblo de Moca aquí en Puerto Rico. Estamos en la carretera 111, ubicado justo al lado del Tito Autopark. Esto es 100% comida mexicana auténtica. Porque el dueño es de Guadalajara, es mexicano 100%. Auténtico. Miren cómo es. Esto es pequeñito, pero chévere, lindo, bonito, calle. Ya tú sabes, esto es para sentarse a comer aquí comida 100% mexicana. Mientras allá tú sabes ver los cascos pasar y coger el fresco de Puerto Rico. Porque ahora mismo estamos en las navidades y ya no hace tanta calor como un verano. Y este es el lugar. Este es el letrero, el carretón del taco. Y pues ahí hay gente comprando. Siempre discutimos el menú y pues no vamos a ir para allá a que la gente se sienta incómoda. Pero hoy en día en todos lados está el menú digital. Y esto es sencillo. Aquí venden tacos, quesadillas, burritos, nachos y fajitas. Pero lo que está curda aquí es las carnes. Te van a coger ciertas carnes. Tiene asada, queso steak. Tiene pollo regular, al pastor, queso cerdo. De barbacoa, queso de red desmenuzada. Campechano, queso steak con chorizo. Chorizo solo y por un costo adicional, camarones. Nosotros, como queríamos probar todo, les pedimos una caja. Porque aquí venden cajas. Que se llama el carretón box. Y eso trae de todo lo que venden aquí. Trae los tacos, trae los burritos, trae las quesadillas, trae nachos, trae todo. Y eso es lo que venimos nosotros aquí. A lechonear, porque de eso se trata la cubeta. Y les digo algo. Si ustedes ven esa caja y no les da hambre, quítenme el subscribe. Quítenme el subscribe porque eso está en la madre. De ahí mismo venimos, para que lo ven. Marcelo, ¿y qué es eso? Mira, son cuatro tacos. Y el combo se llama literalmente así, el combo de los cuatro tacos. Este es el combo, ¿verdad? Nos dicen ellos que es el combo que más venden aquí. Y como pueden ver, así es como es la presentación del plato. Son cuatro tacos. Cada uno tiene una carne diferente. Mira, tenemos el de pollo. Este se llama la campechana, que es steak y chorizo. Y también tenemos por aquí el pastor. O sea, unos nachitos con el piquito de gallo. Mira, los limoncitos. Los limoncitos no pueden faltar. Comida mexicana tiene que tener los limoncitos. Y tenemos dos salsitas aquí. Esta me da la impresión que es bastante picante. Y esta de abajo, la voy a abrir para que la puedan ver. Esta es como... La clásica salsa verde picante. Sí, tiene un olorcito. Esto se ve, gente, esto se ve riquísimo. Y esto se ve que llena. Ustedes los ven chiquititos, pero mira, están cargaditos de carne, ¿verdad? Rellenitos. Miren la presentación de ese plato. Mira qué cosa más linda. Bella, preciosa. La tabla, poderosa. Y tenemos aquí estas dos bebidas. Esto se llama la Jamaica. Como la pueden ver, es como violetita. Como color vino. Esto proviene de la flor, literalmente, de Jamaica. Que esa es la típica flor que ustedes ven. Las hawaianas que siempre ven que se ponen en la oreja, que es roja. La del guisco. Por eso tiene, exacto, por eso tiene ese colorcito. Y esto que tenemos aquí es horchata. Esto se hace a base de arroz. Y tiene un sabor como a temblee, que es lo más parecido que puedo decir. Aquí venimos con la potencia de verdad. Venimos, mira. Este es el verdadero poder. Lo que tenemos aquí. Chacón. Este es el carretón box. ¿Y qué tiene el carretón box? Bueno, esto tiene la vine. Mira, aquí tenemos tres taquitos. Son de Campechanas. Steak y chorizo. Tenemos quesadillas. Las quesadillas son de pollo. Las pedimos de pollo. Te trae un burrito. El burrito trae arroz, trae lechuga, trae tomate. La carne. Nosotros lo pedimos de barbacoa, que es carne de re. Y tenemos aquí los nachos. Y miren, 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 miren cómo está eso re lleno. Mira, al pastor. Y claro, no podían faltar. Las salsitas. Mira, aquí tenemos varias. Este me parece que este sabor cream. Pero sí, mira, esto se ve riquísimo. Gente, esto es un combo familiar prácticamente. Ya saben, se llama el carretón box. Y ahora vamos a probar lo más vendido de aquí, que ya mal se lo digo, que son el combo de los cuatro tacos. Y aquí está surtido. Tienen pez uno de cada carne, pero lo que me llama la atención es Campechanas, que es el steak con chorizo. Miren eso. Vamos a darle. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. La salsa verde siempre es la que es. Vamos a sumergirlo, porque es que es un brutal. Un brutal. Recuerden que el auténtico taco mexicano es de la tortilla de maíz. No es esa que te hacen por ahí de harina, de trigo. No, es la de maíz. Esto está demasiado. Esto tiene todos los poderes. No hay break. Tienen que venir aquí a comerse los taquitos, pero ya ahí venimos con el carretón box, que esa es la que tiene de verdad la madre. ¿Cómo está esa cara feliz? Con todos los poderes. Lo más que me llama la atención de aquí es el burrito. Zúmbale, mira. Porque mira cómo se ve eso. Tiene arroz. Esto es auténtico, mira. Tiene arrocito. Mira, tiene lechulita, tomate, la carne. Pero mira, mira esa carne. Está rellenito, rellenito, rellenito. Yo le quito todo el aluminio para desenmascararlo, para rápido ver. Mira, mira. Está tostadito, mira. Bien rico. Vamos allá. Wow. La carne. Se desmenuzas sola. Gente, esto está delicioso. Miren eso. Poderosa. Cargado. Y ahora me toca a mí probar la quesadilla, que es lo único que falta, porque los taquitos ya se los enseñamos en el combo de los cuatro tacos. Y Marcelo ya probó el burrito. Y los nachos, pues, en el combo de los cuatro tacos había nachitos, pero las diferencias que estos tienen, carne de cerdo encima. O sea, al pastor. Vamos con la quesadilla, que es de pollo. Pero miren, les voy a enseñar todos los poderes. Tenemos aquí guacamole. Tenemos aquí sour cream. Salsa de queso. Y la salsa verde no picante. También tenemos la picante, pero la probé fuera de cámara y está muy picante y pues no quiero toser aquí. Pero vamos a darle, mira. Vamos a probar esto con todos los poderes. Primero la salsa verde. Segundo, la salsa de queso. Tercero, el sour cream. Y el guacamole. Obviamente, a quien no le gusta el aguacate. Está bien potente. Ese guacamole está brutal. Esta caja, el carretón box, da para cuatro personas. Y eso somos nosotros que venimos a pedirla aquí para enseñárselas a ustedes. Pero esto da para cuatro personas. Ya saben que si ustedes vienen, esto es familiar. El costo, ya lo dijimos, cuando salió la caja, son 35 dólares y te incluye tres bebidas. Así que ya ustedes saben que de aquí comen cuadra. Y venimos con el postre, mi gente. ¿Saben por qué venimos con el postre? Porque hace tiempo que no ponemos nada dulce aquí, calórico y diabetoso en este segmento, ¿verdad? Hace tiempo no ponemos nada que nos endulce a la vida. Y en este caso, mira, tenemos el churro y helado. Esto es obviamente lo que dice la palabra. Esto es churro con helado. Entonces, en este caso, ustedes van a coger dos toppings. Que puede ser oreo, chocolate, sprinkles, fresa, diferentes toppings. Pues yo lo cogí con Nutella y almendra. Que obviamente los churros aquí, bien poderosos. Así que vamos a zumbar. Es bastante grande, son dos bolas de helado. Y vamos a darle a esto. Y aquí está el churro, embarrado en Nutella y almendra. Esto está con todos los poderes. Y el churro calientito, si biencito así, recién frito. Ahora viene Marcelo, que les voy a enseñar el que él pidió. Bueno, aquí yo pedí el de coco. Adicional a lo que le pedí de coco, pedí que le echaran, mira, de topping. Más sprinkles de coco. Y tiene sprinkles también de colores. Sí, sí, el churro, mira. Sí, sí, el churro, mira. Qué rico, mira. ¿Cómo está esto? Es el gelato de coco. Claro, tengo que probar el churro. Mira, ya lo voy a embajar lo más que pueda posible, mira. Y con todos los poderes. El churro está riquísimo. Está crispy. Pero no está crispy y palmao. Está hecho al momento. Está calientito, tostadito. Delicioso. Me encanta la combinación del coco. Muy churro. Y aquí, Marcelo, con su review. Capidito, review lechonístico. Si usted se quiere comer unos mexicanos auténticos, usted tiene que venir aquí al carretón del taco. Gente, todo estaba en la madre. Las tortillas de maíz, todas las carnes que probamos, la campechana, el steak, la barbacoa, los taquitos, las quesadillas, el burrito, todo estaba en la madre. Hasta las salsas son homemade, se hacen aquí y se hacen con pimientos escultados de allá. Gente, en fin, yo le doy 5 de 5 lechoncitos. Si pudiera darle 10 lechoncitos, le daría 10 porque todo estaba en la madre, hasta el postre. Los churros los hicieron al momento, todo. Mira, de verdad, riquísimo. Bueno, ahora vengo yo con mi review. Esto es sencillo. Si usted tiene ganas de comerse algo 100% mexicano, venga aquí al carretón del taco. Porque las carnes todas son compradas aquí, no son nada de potes, de eso que viene toda esa carne molida ahí, desmenuzada. Bueno, él las hace todas from scratch. La plantilla, recuerden, siempre que vengan a un lugar mexicano, no se dejen coger de bobo con esa plantilla de harina de trigo. Tiene que ser la plantilla de maíz. En verdad tiene una buena válida de carne. Y si se piden el carretón box, recuerda, comen 4, se hacen un cerruchito, un caballo, como decimos aquí en Puerto Rico, y 4, se jaltan. El sabor, 100% mexicano. Las salsas hechas con chiles importados que él pide, de esos que vienen secos, que uno cada vez viene y los hidrata. Pero pues las salsas son homemade, todo homemade. Y definitivamente tienen que apoyar lo local, comida 100% mexicana, él es nacido en Guadalajara, 100% mexicano. Y nada, pasense por aquí por Moca, en la 111, al lado de Tito de Auto Parts, el carretón del taco. ¿Cuántos lechoncitos le voy a dar? 5 lechoncitos de 5 lechoncitos. Salir de aquí exactamente como lechón, porque me jalté bien brutal. Mi nombre es Helios, esta es la cubeta de Helios, y hasta el próximo video.